Y Enrique Guzmán también reveló si él aconsejó a Alejandra dedicarle la polémica canción de Bye Mama a Silvia Pinal. Ándale. Y Alejandra, con el méndigo talento que tiene esa mujer. Eso no se lo heredó a la señora, ¿eh? ¿A quién se lo heredó? A su padre. Ella es rockera de corazón. Oye... Y hace bien, alguien me dijo, oye, qué bonito canta tu hija, mi hija lo canta bien, tú canta muy bien. Canta muy bien, que son dos cosas de este lado. Y estaba yo trabajando en un hotel en la zona rosa. Le traía su LP, que había grabado en España. ¿Y qué canción estaba en ese LP? La Plaga. Y cuando cantó la de Bye Mama... Eso debe haber hecho muchos delinches. Qué fuerte canción para parar a doña Silvia, ¿no? Pues sí. Pero vuelvo a hacer cosas de las que yo no debo hablar. Oye, ¿qué hicieron? Y yo aconseguí el hada a nadie. Se contó todo, Gustavo, en esa plática. Es que, mi querido Guzmán, imagínate nada más, así como les digo, a Silvia Pinal, chivis de cariño. Sí, claro, claro, claro. Si le quique a Guzmán, me volteé el hocico. No. No se me olvida, me volteé a la cara. Es que, ¿no? Es de armas tomar. Al gran Guzmán. Al gran Guzmán. Sí, exacto. Dicen que las peleas entre él y la señora Silvia Pinal eran tan fuertes que hay una cabecera. No sé si en la casa de Acapulco la señora Silvia Pinal donde todavía está un balazo que una vez el señor enojado, ahí se tronó un balazo y está ahí la perforación todavía. Pues estaría interesante. ¿Era cierto? Pues dicen que... ¿No será como una cantina? El perforado va a ser yo. El perforado voy a ser yo. Oye, en el libro de la doña Silvia Pinal viene esa parte contada. Hay una cantina en el centro histórico de la Ciudad de México que se llama La Ópera. Ah, buenísimo. Entonces, ahí en La Ópera te cuentan. No, o sea, hay un agujerito ahí en el techo, ¿no? Es que aquí entró Emiliano Zapata Caballo y tiró el balazo. ¿Y cómo va a saber uno que entró Emiliano Zapata o lo hicieron con un desarmado? Exactamente. Pero bueno, efectivamente. Pero bueno, ahí está en el libro de la señora Silvia Pinal esta parte. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.